Horóscopo de cáncer para hoy, miércoles, 26 de junio de 2024 Tienes que dejar de quejarte por las malas condiciones en las que trabajas. De momento, eso es lo que hay y si no te adaptas tienes que empezar a pensar en dejarlo. Te conviene mucho hacer ejercicio, aunque sea poco tiempo, todos los días. Tu organismo está empezando a notar la influencia negativa del sedentarismo. Eso redunda en un mayor estrés y puede que también afecte al resultado final de lo que haces. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.